¿Qué dijo la viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita, sobre Pablo Montero que lo hizo llorar? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que el enfrentamiento entre la familia Fernández y Televisa sigue en pie. Y más fuerte que nunca, después de que Televisa transmitiera sin consentimiento de la familia, la biografía no autorizada de Don Vicente Fernández. La pelea ya está en tribunales, sin embargo hay otro enojo y enfrentamiento un poco más personal que enfrenta el protagonista de la serie de Don Vicente Fernández transmitida por Televisa, el cantante y actor Pablo Montero. Según se sabe, Pablo Montero llevaba una relación muy cercana con la familia Fernández y principalmente con Don Vicente, a quien decía respetar y admirar por su carrera artística y como ser humano. Pero ahora que Pablo Montero de alguna manera se encuentra del lado del enemigo para la familia Fernández, es que ya no es percibido igual. Por lo que ahora Doña Cuquita, ayuda de Vicente Fernández, manifestó y expresó el enojo que tiene con el actor Pablo Montero por participar en esta serie que aseguran no deja bien parada a la familia Fernández ni a Don Vicente mismo. Doña Cuquita expresó que Pablo Montero no era digno de personificar a su fallecido esposo. Doña Cuquita a través de un comunicado expresó lo siguiente. Vicente nunca hubiera probado que lo personificara a quien puso Televisa sin autorización. Quieren imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino. Esto comentó Doña Cuquita en referente a Olga Werner. Doña Cuquita también mencionó sobre Pablo. Es un buen muchacho, pero él sabía que su imagen no es la que Vicente hubiera probado. Y sabe que desde noviembre estaba él participando en Lo Oscurito y en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia. Estos comentarios aseguran que a Pablo Montero le llegaron al alma y le dolieron mucho. Por lo menos así lo aseguró Juan Osorio en el programa de primera mano. Pues dice que durante una charla con Pablo, este lloró por los comentarios que vertió Doña Cuquita sobre su persona. Asegurando, tuvimos una plática Pablo y yo y él le tiene un gran cariño a la familia Fernández. Y por las descalificaciones que hizo Doña Cuquita, el día de hoy Pablo estuvo con las lágrimas en la cara. Juan Osorio aseguró que las palabras que expresaron la matriarca de la dinastía Fernández le dolieron mucho a Pablo. Y dijo también, estuvo muy triste, no esperaba esa calificación como persona. Así que yo le dije, Pablo, lo único que te queda es mostrar tu talento y este homenaje a Don Vicente. Así aseguran que Pablo Montero se encuentra muy triste e incluso ha derramado lágrimas por las descalificaciones que hizo Doña Cuquita sobre su persona. Dejando en claro que para la familia Fernández, el día no es bienvenido. ¡Suscríbete al canal!